Hola, muy buenas tardes. ¿Me oís bien todos? ¿Sí? Vale. Bueno, primero de todo, gracias a la organización por la invitación. Un año más, un poco jodidos con las colas que hemos tenido que hacer hoy. Yo he hecho la cola más larga de mi vida, dos horas y media, más que cuando fui a ver los rolling, que hice una cola de dos horas. Pero bueno, ya estamos aquí y alegres de ver cómo se va reactivando todo. Entonces, un poco la presentación que voy a realizar hoy va a ser de cómo creamos en Concept Hotel Group las marcas hoteleras, un poco cuál es el desarrollo de marca que realizamos y voy a poner un poco como ejemplo un hotel que tenemos ahora en obras, que se llama el Hotel Gran Paradiso, que es nuestro séptimo hotel. Y bueno, os vamos a explicar un poco el desarrollo desde que encontramos el edificio hasta que abrirá sus puertas. Quería empezar también mostrando un libro que cuando lo oí cambió mucho mi forma de pensar, que se llama Rebel Rules. De hecho, lo escribió Chip Conley, que es ahora un alto directivo de Airbnb y creó en su día su propio grupo de hoteles. Y bueno, básicamente te explicó un poco de romper moldes a la hora de hacer tu propio negocio y no tener que seguir siempre un protocolo muy estándar. Es decir, de intentar diferenciarte y de también ser muy fiel a tus propios valores. Y aquí están toda una serie de personajes hoteleros que a mí me gusta seguir mucho esas personalidades. Y no tanto a los grandes grupos, sino a qué personas hay detrás y cómo las personalidades dotan de alma después a sus productos. Y bueno, tenemos desde Jan Scharger, que para mí es un poco en la persona en la que más me fijé, que fue el fundador de Estudio 54. Y también el creador de The Morgan's, que en los libros está considerado como el fundador de lo que se llama como boutique, que lo abrió allí en Nueva York y lo creó durante su estancia en prisión, ya que fue encarcelado por blanqueo durante los años de diversión en la discoteca. Y bueno, después tenemos a Alice Lambert, que Alice Lambert sí que lo que me gusta mucho es que lo que creó fue un grupo de hoteles. También me gusta distinguir entre lo que es cadena y grupo. Al final, cadena son todas esas grandes marcas que al final hacen hoteles a escala que son todos muy similares. Y grupo me gusta porque es crear marcas individuales que cada una tiene su propia personalidad, que es un poco lo que hemos hecho nosotros con Concept. Aunque el grupo se llama Concept. Luego cada marca independiente tiene su propia fuerza. Luego tenemos Tony Pike, que fue como mi padrino, que fue el fundador y creador del Hotel Pikes en Ibiza, que internacionalmente conocido, súper legendario, donde también Freddie Mercury celebró su 40 cumpleaños, aunque en la peli salga que fue en Londres, fue ahí en Ibiza. Y bueno, después Alan Faena, que lo que me gusta mucho que ha hecho en Miami es que ha invertido en una zona que fue una zona que estaba abandonada en Miami y ha creado ahí como una especie de distrito del arte con distintos establecimientos y distintos restaurantes y con un centro cultural. Y al final ha creado todo un barrio propio, ha puesto ahí su propio precio, que es también un poco lo que estamos intentando hacer nosotros en la Bahía de San Antonio, en Ibiza. Bueno, esta es un poco la fórmula que utilizamos para crear los productos, que ya desde un inicio lo que queríamos era crear hoteles conceptuales, y bueno, tradicionalmente la hotelería, como sabéis, también ha sido siempre más conservadora y más tradicional, y aunque se preocupaba mucho los hoteleros de tener buenas instalaciones, tener buenos servicios, buen personal, que todo eso por supuesto es importante, pero también creo que la parte del interiorismo de los hoteles, o la parte del concepto de los hoteles, es algo a lo que hay que dar mucha importancia hoy en día. Entonces nos gusta representarlo así en un triángulo que recuerda un poco a la portada de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Diseño, concepto y hotel un poco a partes iguales. Aquí se ve un poco toda la evolución que realizamos desde que encontramos un edificio. Nosotros hemos encontrado, o sea, los hoteles que hemos hecho hasta la fecha, que eso al final ha sido un plus, han sido hoteles que estaban en una buena localización, pero que estaban un poco ya obsoletos y que requerían un cambio. Entonces hemos cogido el edificio, en la mayoría de los casos hemos hecho reformas integrales con un proyecto decorativo. Entonces según encontramos el edificio, pues definíamos una idea acorde un poco a la zona donde estaba el hotel, y después también una idea en cuanto a lo que era el diseño y una idea en cuanto al concepto. Realizamos todo un briefing conceptual súper extenso, yendo al detalle de todo lo que va a ocurrir en ese hotel desde el primer momento. De hecho, hay briefings que tenemos de 200 páginas. Cuando tenemos todo ese briefing claro, nos sentamos con el estudio de arquitectura y diseño, con el que hemos realizado nuestros siete hoteles, y ahí planteamos un proyecto decorativo que después vamos trabajando en conjunto, tanto desde la parte operativa con todos los planos de distribución, para que el hotel cumpla con todo, como después toda la parte estética y de concepto. Luego ya la obra, que es un poco el periodo más engorroso, y que siempre cuesta más, y donde te pones más nervioso, porque hay que llegar a una fecha para abrir. Y después ya una vez que abre, pues nos gusta dotar de mucha vida al producto. Algo que muchas veces también en otros sitios veo que se queda un poco olvidado, que parece que hacemos los proyectos para terminar, abrir puertas y ya está. Pero luego hay que trabajar mucho, darle vida a todo el producto, y hacer mucho contenido y muchas historias dentro del hotel para que se pueda revalorizar mucho. De hecho, nosotros hemos conseguido, por ejemplo, con el Hotel Paradiso en Ibiza, que fuera dos años, ha sido el hotel más mediático de Europa, sin tener departamento de prensa, solo con el diseño que tenía y con todo lo que realizábamos dentro del hotel. Bueno, os voy a explicar un poco todo este nuevo hotel que estamos preparando, que también va a ser un poco como el hermano de lo que es Paradiso, porque está justo pegado. Pero bueno, lo vamos a llamar Gran Paradiso, va a ser un hotel totalmente independiente, donde a nivel, bueno, aquí lo veis, un poco ya el logo ya es una declaración de intenciones de un poco un Art Deco, que es un Art Deco más clásico, y después hemos utilizado incluso el símbolo del logo para incluso los apliques de las lámparas o distintos aplicaciones en el hotel que ahora veréis. Otra característica que siempre se relaciona con nuestros hoteles es el tema de los colores. Nos gusta que los, al final, estamos en un destino vacacional como es Ibiza, y nos gusta que los hoteles sean frescos y que transmitan también el tema del verano. Tiramos también a unos colores, pues que han sido colores pastel, que al final también hoy en día, pues con todo el tema de las redes e Instagram y que a la gente le gusta estar en sitios que sean coloristas, vistosos, para enseñar dónde están. Aquí son distintas referencias que fuimos haciendo de gráfica, que de hecho, esto recuerda un poco como la película Gran Gatsby, que es Art Deco un poco más años 30. Todo el tema de fachadas, que siempre las fachadas nuestras también son súper características. Todo esto es un poco lo que era el briefing conceptual que he puesto aquí varias diapositivas de lo que nos íbamos inspirando y cómo queríamos que era. Aquí, por ejemplo, la idea del lobby, una cosa que siempre me ha chirreado un poco en los hoteles, es el tema de la recepción, que es como muy frío, ese momento en el que llegas y tienes que entregar ahí el DNI. Entonces queríamos intentar pensar en algún tipo de lobby, recepción, donde fuera un poco más como el salón de casa, pues con algún sofá, con un carrito de alcohol, que puedas, aparte hoy en día ya con un iPad, puedes rápidamente hacer un check-in. Y luego siempre tenemos en todos nuestros, somos muy amantes también de todos los retro y vintage y en todos los hoteles siempre tenemos o bien un pinball o tenemos un jukebox. Me ha encantado que hayan puesto aquí el Playmobil de Regreso al Futuro. De hecho me lo voy a llevar, si me dejan. Bueno, aquí distintas ideas que tenemos para después, todo el proyecto decorativo que ahora veréis, porque ahora os voy a enseñar también los renders del hotel, cómo quedó todo. Soportes para puertas e incluso ascensores. También esto recuerda un poco también esos ascensores Art Deco del Empire o de edificios de Chicago. Temas de ideas para restaurante. Uy, perdón, me he pasado aquí. Bueno, esto es simplemente la idea, no es la parte estética, sino la idea también de un disco ball, que pudieras en la habitación accionar un botón y que se apagaran las luces y se encendiera la bola disco. Luego también otra cosa que también me chirreaba un poco de los hoteles vacacionales antiguos de España, pues era un poco siempre que hay la típica mesa para comer dentro de los apartamentos, cuando a lo mejor puede quedar mucho mejor a nivel estético una barra, que encima te ocupa menos espacio dentro de la habitación y también tiene un poco más de rollo. Esto es una idea de un jacuzzi así un poco gamberro para las Grand Suites, que luego veréis cómo ha quedado. Y luego a nivel conceptual, en este hotel hemos continuado con el concepto del arte que teníamos en Paradiso y en este caso hemos hecho arte audiovisual. Entonces vamos a contar con 41 artistas audiovisuales, ya sean directores de cine o directores de videoclip, y las tres Grand Suites van a estar de casa, tres grandes directores que amamos, que son David Lynch, Wes Anderson y Almodóvar. Y entonces, como no, siendo un hotel que está dedicado al arte audiovisual, lo que vamos a hacer es crear un pequeño cine dentro del hotel, que otra cosa que me he dicho es que son las famosas salas de reuniones dentro de los hoteles, que son muy frías, que está la típica silla con el pupitre, un pequeño lugar para poder hacer la presentación de algo. Entonces podemos también comercializar una sala de conferencias, pero que en su lugar sea un cine, que tengas una buena pantalla, un escenario y unas butacas, pero mucho más atractivo. De hecho, veréis también cómo lo hemos conseguido ejecutar. Otra cosa que nos hemos aficionado también es al tema de los parasoles. Creo que es algo que antes era mucho más bonito. Cuando vemos películas así de los 50, 60, 70, vemos que siempre las zonas de piscina, las plazas son unas sombrillas preciosas, y no sé por qué luego se decidió que fueran blancas. Ahora vamos a crear también nuestra propia colección de parasoles con una marca que se llama Lobster Day, y con ellos vamos a diseñar un parasol por hotel, que aparte que es algo que después para las fotos queda muy bonito, y es como la guinda a un pastel. Estas son ideas varias que teníamos para toda la cena de piscina, porque, bueno, de hecho en el Hotel Paradiso, donde tenemos la cabina, donde tenemos las residencias de los DJs y la coctelería, simula un poco lo que es la caseta de vigilante de playa de las playas de Miami, entonces quisimos continuar con esa idea, que ha funcionado muy bien, y aquí mi parte preferida del hotel. Esto es, bueno, ya decidimos, cuando hicimos el tema del acero suite en Paradiso, hace unos años, que nos ayudó a ser súper mediáticos, con la habitación acristalada en el lobby, donde la gente podía dormir gratis una noche, pero te veía, y dijimos, hostia, vamos ahora que cada hotel tenga algo que sea muy rompedor, por eso me han presentado hoy como rompiendo moldes, pues dijimos, ostras, ¿por qué no empezamos a pensar en algo que sea un guau? Que cuando la gente, digo, hostia, estuve en este hotel porque había esto. En Romeos ya hicimos la capilla, que luego la veréis, cuando hacemos bodas express, y aquí dijimos, estamos en ello, porque es un proceso complicado conseguirlo, pero coger un Cadillac, destruirlo por dentro y montar un jacuzzi, al que hemos titulado Kaduchi. Luego lo veréis cómo va a quedar también. Y bueno, luego todo el tema de jardinería, que por cierto está aquí hoy Tomás, nuestro súper jardinero. Y bueno, es trabajar mucho con toda esa parte del cactus, que al final también hay que cuidar mucho todo el tema del verde, y en Ibiza, como cerramos seis meses, pensamos en algún tipo de jardinería que luego no tenga que tener mucho cuidado, porque si no es, y el tema del cactus al final, viven solos y gustan mucho para las fotos también. Hemos creado un espacio que se llama Venice Bay, porque en la Bahía de San Antonio es una bahía, inspirados un poco en el Venice Beach, lo hemos llamado Venice Bay, va a ser un espacio un poco multiuso, que vamos a tener para hacer mercados con food trucks, o hacer pequeños conciertos, o competiciones de básquet, pero todo con algo muy colorista. No sé si habéis conocido la pista de Pigalle en París, donde se han hecho muchos anuncios de Reebok y de Nike, pues un poco inspirados por ahí. Y a partir de aquí ahora ya vais a ver un poco cómo la ejecución del render y lo que estamos consiguiendo con la obra. Esto es un poco todo el tema de fachada, veis el aplique que comentábamos de la lámpara y del logo, cómo lo incorporamos a lo que es el tótem del hotel. Esto es el lobby que veíais antes con el sofá aquel grande, donde no hay mostrador, sino que es todo más un poco una mesa de trabajo con un sofá y un jukebox, un carrito, un poco lo que comentábamos. Y luego también me gusta mucho lo que es el logo, el símbolo un poco del hotel, como maneta para abrir y cerrar las puertas, queda precioso, ¿no? Esto es todo un hall que tenemos, donde veis también lo del ascensor que hemos visto antes, un sofá así en plan un poco serpiente y coches clásicos que también siempre participan mucho en nuestros hoteles. Esto es un espacio que hemos creado, que había como un espacio muerto y tampoco le podías dar mucho uso. Entonces pensamos en crear una galería para hacer exposiciones de arte audiovisual. Entonces los artistas que participan en las habitaciones también exponen aquí su arte. Es una forma de generar también eventos donde también para que podamos incrementar todo nuestro revenue de Futame Horas con distintos eventos que realizamos, que de hecho tenemos toda una agenda cultural en los hoteles, donde hacemos conciertos, cine al aire libre, clases de salsa, un poco de todo, ¿no? Aquí veis un poco toda la parte de lo que es la parte de restauración interior. De hecho, el caduchi se ve afuera ahí iluminado. Esto es un poco toda la parte exterior, como es toda la parte de jardinería con los actos. Al final veis también lo que es la forma un poco inspirada en la caseta que veíamos de Vigilante de Playa, también con todo el logo del hotel y lo tenemos aquí también para actuaciones. Tenemos todo el tema de puesta de sol porque es un primera o segunda línea porque el mar está... De hecho, prácticamente todas las habitaciones tienen vista mar. Aquí veis mucho mejor esa pieza, que la verdad que es una pasada. Y justo ahí, como da puesta de sol, pues hemos generado como un escenario justo detrás de donde se van a hacer las actuaciones para que se pueda también postar una zona de sofás y de camas y demás para poder disfrutar de la puesta de sol. A mí me encanta, aparte me recuerda un poco como esa época de la Dolce Vita, pero americana, me parece precioso. Y también todo el tema de que comentábamos de los parasoles. Las tres ventanas que veis circular son las tres grandes suites que comentábamos antes con nuestros propios parasoles y... Un segundo... Vaya... No sé si me he quedado... Ahora. Caduce. La verdad que da ganas de meterse ahí con una margarita, ¿eh? Y luego el cine. Bueno, aquí se ve un poquito oscuro, a ver si en la siguiente se ve un poquito mejor. Ay, perdón. Oye, solo... Ah, mira, solo tengo una. Bueno, son 30 butacas, un poco también rescatar un poco los cines de antes, ¿no? De muy buena butaca que ya... Olías hasta la cortina, ¿no? Esa cortina gorda y el ticket que te daban a la entrada, pues es un poco... Ese es el concepto también y hacer ciclos de documentales. Vemos el tema de la barra, ¿no? Que comentábamos antes y, bueno, y el tema del cabecero otra vez con la misma forma, ¿no? Jugar un poco con todo eso. Son habitaciones, la verdad, que en este caso, pues bastante espaciosas. Vemos el aplique de la lámpara, un poco como también siempre trabajamos mucho en los cabeceros de... Esto es, por ejemplo, todo un poco inspiración en todo lo que es el artista de Tore. El jacuzzi de las Grand Suites y luego, aparte, el artista un poco como va a participar en la habitación es con el cartel de algún trabajo. Este caso es la película Well at Heart de David Lynch y después, aparte, cuando entras y pones la llave de la habitación, se enciende la pantalla con un poco el material audiovisual del artista. Tenemos la disco ball también, como veis allí, que aquí vemos cuando le apretas al botón pues cómo queda. Al final, la gente también... Estamos en un destino donde la gente también busca cachondeo. Bueno, yo creo que siempre la gente busca algo de cachondeo, pero aquí más. Este es el espacio de Venice Bay, que es donde vamos a desarrollar todo ese tipo de actividades que ya estamos empezando a pensar desde un mercado de food trucks o también, de hecho, mañana tengo aquí en Madrid reunión con Red Bull porque van a participar para hacer eventos mensuales con Halfpipe para hacer exhibiciones también de skates. Haremos también conciertos y darle un poco de vida no solo a los dos hoteles que están uno al lado del otro, sino también al barrio y al abrir las puertas a la comunidad local. Voy a hacer una pasada por encima para que tampoco sea aburrido y no termine tarde. A un poco los productos, los otros productos que hemos creado. Este fue nuestro primer producto que está en primera línea, se llama Santos. Yo quisimos llamarle Santos porque somos amantes de Ibiza y al final en Ibiza los pueblos se llaman Santos, Santa Ulalia, San Juan, etc. y lo linkeamos un poco con habitaciones. En las habitaciones un poco el storytelling están relacionadas con artistas que han tenido una experiencia con la isla. Desde el Josh Michael grabando el videoclip Lutropicana hasta la boda que duró tres días de Nina Han y historias que al final han ocurrido en Ibiza que la gente no sabe que cuando se aloja ahí las puede conocer. También tenemos en proyecto un poco a futuro que podamos hacer esa ruta turística de esas 38 paradas en la isla y que nuestros clientes la puedan hacer e ir allí al sitio donde ocurrió eso. Luego tenemos Tropicana que la verdad que este fue nuestro segundo hotel y aquí la verdad que rompimos a tope y creo que es una tercera línea en Playa de Embosa. Está el primer hotel en toda Playa de Embosa y estando en una tercera línea pero bueno generamos todo un micromundo tropical muy South Beach, Miami y un poco la historia que hay que contar es el mundo del cóctel de hecho veis la chica que se está duchando es una copa martín y sale el agua por la pajita o en las habitaciones ponemos la coctelera con el nombre un poco con los ingredientes que lleva nombre al nombre del habitación o sea lleva el cóctel de cada habitación tiene el nombre de un cóctel tropical perdón y aquí ponemos los ingredientes vemos ahí otra rocola que aquí aparte buscamos monedas de 5 pesetas en Ebay y entonces en checkout entregamos una moneda para poner un poco esa canción de despedida que es en el momento un poquito más triste voy a ver un poquito de agua que me estoy quedando sin voz y seguimos después también tenemos colaboración con grandes marcas como puede ser Smec para los frigoríficos y Marshall para los para los altavoces de hecho yo voy con una bolsita de Marshall para darles promo este es dorado que está justo es como el hermano de está pegado al Santos es un primera línea preciosos tiene el precio de los precios medios más altos también de la isla y eso que abrimos también entre 7 y 8 meses casi aquí un poco la historia es cada una de las habitaciones lleva el nombre de una de una canción que ha sido disco disco de oro y tenemos muchos detalles desde el micro de la de la ducha que me gusta mucho eso porque a todo el mundo nos gusta siempre tararear algo en la ducha y aquí lo puedes hacer con un micro tenemos también colaboración con con Gibson y bueno hemos reproducido discos de oro para cada habitación y bueno aquí veis las por ejemplo las neveras de las neveras de Marshall y bueno está también la habitación de Loquillo que no tiene disco de oro pero bueno como es colega le hemos hecho honorífico del proyecto luego tenemos el Hotel Cubanito que es una pasada es como entrar en La Habana en los años en los años 50 está en Calagrasión Ibiza en una zona muy bonita para también para la puesta de sol donde ahora justo en el mismo barrio han abierto pues el TRS de Palladium y Ocu entonces también nos vemos un poco beneficiados de esa inversión en zona entonces cada una de las habitaciones aquí pues lleva el nombre de algo relacionado con Cuba pues ya sea un garito emblemático como sea la bodeguita o el tropicana o sitios así después también como os comentaba que los coches clásicos participan mucho en nuestro proyecto esto por ejemplo es una pieza de museo es un Cadillac de los años 50 muy característico de La Habana y que aparte perteneció a cuando nos accedimos al Cochita nos dimos cuenta que el primer dueño que había tenido había sido Roy Orbison es una pieza de museo Paradiso este es un poco ha sido nuestro proyecto un poco que más éxito ha tenido que ha sido el hotel que ha sido más mediático hemos hecho uno de nuestros ingresos también principales del grupo que eso ocurre en todos los hoteles no solo aquí son las campañas de moda y los videoclips que al final eso es un ingreso muy dulce porque va directo a GOP no tienes prácticamente gasto más que prepararles un poco la zona y se pagan grandes cantidades hicimos por ejemplo un Armani y te puede llegar a pagar por dos días de producción 25.000 euros aquí veis un poco la caseta que creamos en su inicio aquí es el concepto del arte de hecho dentro del propio hotel tenemos una galería de arte veis el tema de la Zero Suite estáis invitados cuando queráis es gratis pasa que la gente os va a ver si dormís ahí y bueno la verdad que es una barbaridad lo que se reserva está casi siempre reservada y cuando no está reservada pues intentamos invitar a algún artista o alguna marca que pueda exponer allí su trabajo este Romeos que fue así previo al Gran Paraíso fue el último hotel que abrimos inspirado un poco en todos esos moteles románticos que aparecen en series y pelis y cada una de las habitaciones lleva el nombre por ejemplo esta es Nuevo México lleva el nombre de una parada de la ruta entonces dentro hemos puesto hemos buscado un poco cuál era ese motel más característico de esa parada que había salido en una peli en una serie o se había hecho algún tipo de campaña potente y luego tenemos fijaros qué tontería y cuánto movimiento tenemos solo por tener una capilla en el jardín que al final te caben cuatro personas dentro y aquí hacemos bodas express a mil euros ahí también si alguien se tiene que casar aquí se puede casar oficial o no oficial mejor no oficial y luego tenemos una habitación que es un poquito una habitación para hacer el mal que lo llamamos playroom como si fuera una zona de juegos donde tenemos aquí lo utilizamos también pues para hacer un karaoke así cachondo o bien grupos de 30 o 40 personas también lo pueden alquilar para hacer su propia fiesta o bien para hacer el que se casa pues que luego pues pueda continuar aquí y puede estar abierto el tiempo que se que se requiera ¿no? y nada terminar con esta frase que bueno básicamente me gusta ser pues muy muy pasional con todo lo que con todo lo que se hace y creo que pues las marcas y los hoteleros también deberían serlo y creo que la hotelería todavía tiene mucho recorrido porque siempre ha sido un sector pues más conservador y más tradicional no como por ejemplo la cocina ¿no? que ya años muchos años atrás ya pues personas como Ferran Adrià pues ya te hacían un café que te lo tomabas con la con la cuchara y bueno creo que en los hoteles todavía podemos hacer mucho mucho todavía en este negocio y terminar con esta frase que me encanta de una canción de Bruce y ahora os dejo un vídeo para que veáis un poco más aunque estáis invitados cuando queráis a venir para que veáis un poquito más de cerca todo lo que os he explicado muchas gracias aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!